con nuestro invitado del día de hoy, el segundo de ellos es Cristian Yeladian. ¿A quién le damos la bienvenida? Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes por acá. Mirá, Cristian, es muy difícil hablar con vos sin antes nombrar a tu padre. Permitime que me emocione un poco, porque tuve trato personal con él durante mucho tiempo, le vamos a contar a los oyentes, ya lo saben, te vamos a contar a vos, vamos a compartir algunos datos acerca de tu padre, no vamos a hablar de su trayectoria personal, porque es inmensa, gigantesca, desde los cuadros de fútbol en los que jugó hasta la selección nacional. Tuve el privilegio de ser dirigido por él en el equipo de fútbol 11, acá del Club Ramián, de Homenetmen, y la anécdota que quiero contar es la siguiente, cuando estábamos compitiendo en la Liga Montevideo, y todo el mundo veía que nosotros llegábamos con la presencia de tu papá, empezaban los murmullos, como diciendo, ¿y estos quiénes son? Que traen a Apos de técnico, y venía todo el mundo a saludarlo. Tu padre siempre, con una inmensa generosidad y calidez, saludaba a todo el mundo, y ese es un hecho que me voy a llevar conmigo para toda la vida. Un hombre muy paternal, muy generoso, muy cariñoso, y con muy pero muy buena predisposición. Queríamos señalar esto, porque es inevitable no emocionarse al momento de hablar de tu padre. Bueno, la verdad te agradezco mucho por la anécdota. Sí, me había mentalizado para no emocionarme, pero bueno, a comenzar con esto, sin duda que lo mueve a uno, ¿no? Me agarrás en un momento medio sensible también, con todo lo que nos tocó vivir ahora en este final del torneo, y bueno, para mí y para mi familia, sin duda que fue el año más duro, ¿no? Sí. Porque tuvimos la pérdida de mi papá, y bueno, así como tú contás eso, no sé, podría hablar todo el día de él. Sí, son inmensos la gente que se me ha acercado, gente que conozco y gente que la verdad nunca había visto en mi vida, y que me han llamado, me han escrito por él, que lo conocieron, que es increíble. La verdad, a uno lo llena de orgullo, ¿verdad? Lo llena de orgullo. Y bueno, cuando digo, como que el intento va pasando un poco el tiempo, siempre surge algo que te mueve, ¿verdad? Y bueno, eso, como te repito, como te dije, te llena de orgullo, tanto a mí como a toda mi familia. Queremos agradecer tu participación justamente por esta situación en la que estás atravesando. Le vamos a recordar a la gente que Cristian Geladean en estos momentos está jugando en el Albion. Pero no solamente en el Albion, Cristian jugó en equipos como Bellavista, Wonders, Juventud Las Piedras, también jugó en Rentistas, en el Cerrito La Victoria, también, bueno, ahora está desempeñándose en el Albion, pero también anduviste por Ecuador, por Irán, por Brasil, por El Salvador y Costa Rica. ¿Qué trayectoria que traes en tus espaldas? Sí, gracias a Dios estuve de chico con esto del fútbol, ¿verdad? Repitiendo un poco todo inculcado por mi padre, ¿verdad? Este amor por el fútbol. Siempre fue como mi espejo a seguir, mi ídolo, yo siempre decía. Y bueno, por suerte hemos podido hacer una linda carrera, ¿verdad? Vivir de esto del fútbol, que es lo que tanto me gusta. Anduve por diferentes países, siempre con el apoyo de la familia. Y acá en Uruguay también, poder lograr jugar en varios equipos. La verdad que ya en el final de mi carrera es algo que me va a quedar para siempre, que me tiene muy contento. Y como tú decís, no es fácil. Y bueno, el día de hoy estamos viviendo un momento muy lindo con Albion, ¿verdad? Estás jugando en el Albion, club que se fundó el 1 de junio de 1891. Eso, como consecuencia, le da el apodo de el pionero o el decano al club Albion. Hace 113 años que no asciende el Albion. Y estás participando de esta campaña que le ha permitido el ascenso directo al Albion. Y te vamos a hacer una pregunta futbolera. ¿Es verdad que vale más un ascenso que salir campeón en primera? Y es una pregunta difícil. Yo te puedo decir que nosotros hoy en día logramos el objetivo, el primer objetivo que teníamos, que es el más difícil, que era lograr el ascenso, ¿verdad? Lo primero en mente que teníamos, no cuando arrancó el año, porque no te voy a mentir tampoco cuando arrancó el año, que íbamos solo por el ascenso. El torneo se fue dando, fuimos demostrando que podíamos. Y hoy en día ya tenemos desde el partido anterior, tenemos ese objetivo logrado, que Albion en el torneo que viene va a jugar en primera división. Sin duda de que sería como un plus aparte, ¿verdad? Y un mérito para todos nosotros, que creo que lo merecemos por el torneo que hicimos, lograr el campeonato. Nosotros, es difícil, pero bueno, nosotros logramos el ascenso y estamos trabajando. No fue que bajamos los brazos. Seguimos día a día trabajando para, si Dios quiere, este jueves que jugamos contra Rocha, logrando un punto más, ganando o empatando, podemos aparte de lograr el ascenso ser campeones de la divisional, que también sería algo muy importante. El ascenso es algo muy importante, es algo histórico para el club, y queremos coronarlo con el campeonato, que sería muy bueno para el plantel, para todos los jugadores, que uno a veces, como decíamos el otro día, hablando entre nosotros, ahora en el momento que estamos viviendo, uno no se da cuenta, pero con el tiempo, esto es algo histórico, y que con el tiempo se va a reconocer y mucho, y ahí recién vamos a ser más conscientes de lo que estamos logrando hoy en día. Ayer estaba viendo una entrevista que había otorgado Daryl Gallol, el técnico de Albion, y él justamente contextualizaba un poco en el marco de qué se da este ascenso. En enero, algunos compañeros del plantel habían atravesado por el tema del coronavirus, habían sido afectados por el virus, estaban más para descender que para ascender, un poco él hacía referencia a la situación sanitaria del equipo, también hizo referencia a la situación que atravesaba la institución hace un par de años atrás, que también estaba más para descender que para ascender. También hizo mención al tema de la sociedad anónima, que es la que conduce el club y que fue la que puso un poco en orden todo y que, digamos, dio las condiciones necesarias como para poder llevar adelante un proceso que tuvo como consecuencia el ascenso. Y que en forma conjunta con él estaba uno de tus compañeros que mencionaba que no solamente el fútbol podía vivir y que también se desempeñaba como barbero para poder llevar un sustento a su hogar, no solamente el fútbol podía vivir. En ese contexto es en que el Albion asciende. Recordamos que en segunda división hay equipos competitivos como Danubio, con una larga trayectoria en primera división, como defensor, como Rampla, como Cerro, y el primero que obtiene el ascenso y posiblemente candidato a campeón en la división del ascenso es el Albion. En ese contexto es que se da el ascenso, por eso es que resaltamos tanto esto que está sucediendo. Sí, sin duda. Como te decía recién, nosotros hablamos y decimos que nos vamos a dar cuenta un poco con el tiempo de lo que se logró, lo que se está logrando, que ojalá podamos coronarlo con el campeonato. Fue un año muy atípico hasta en eso, en la divisional, porque no se da todos los días, de que en la vez juegue Danubio, Defensor, Rampla, Cerro, Racing, un montón de equipos con mucha trayectoria, equipos de los denominados grandes, como Danubio y Defensor, y que se dé lo que nosotros logramos con todos ellos como rivales y a muchos de ellos ganándole en la cancha, ¿verdad? Es algo mucho más meritorio. Nosotros decimos de que cuando empezó el año, de qué lindo es que cuando empezó el año nadie hablaba de nosotros, nadie decía de algo o nada. Y bueno, ahora que está terminando están hablando de nosotros, es mucho mérito, como te digo, de haber hecho un año muy bueno, si bien no terminó, te repito, pero ya logramos algo histórico y algo muy difícil. Y bueno, orgulloso de todo eso, orgulloso de mis compañeros, de mi familia que estuvo siempre con nosotros. Sin duda de que el club está en orden, es un club que está muy bien organizado. A mí, un poco hablando de lo que comentabas de arranque de lo del descenso del año pasado, yo llegué al club el año pasado, la verdad fueron dos años muy intensos, en mi carrera. El año pasado llegué a Albion, que venía de Cerrito, y si bien el club está organizado y todo, nos tocó pelear un descenso a la tercera categoría, a la C, algo que la verdad es bien complicado para un futbolista profesional. Pelear un descenso es algo que... Si vos sos de la gente positiva, te deja muchas enseñanzas. Nosotros tuvimos la... No sé si llamarlo suerte, pero pudimos sortear esa piedra que teníamos y nos pudimos salvar, pero fue un año muy, muy complicado, donde vivimos cosas muy complicadas, como lo que tú decías de COVID. A mí en ese momento me tocó, me lo agarré yo, vine a mi casa, se contagió mi familia también, mi nena, imagínate que todo lo que... Todo lo mal que te podés llegar a sentir cuando ves a familiares tuyos que están pasando por eso. Fue un año muy complicado, gracias a Dios nos pudimos salvar, y por eso yo creo que también el club mantuvo una base de ese torneo, y por eso yo creo que hoy los que estuvimos el año anterior y hoy estamos logrando este ascenso, se tiene como un plus aparte, se disfruta más, se valora más, valoramos mucho los momentos que nos tocó vivir el año pasado y este año nos tocó pelear otra cosa, muy diferente, muy diferente, pero que también tenía su presión, tiene su... hay que cargar con bastantes cosas, que nosotros lo pudimos hacer, y eso te demuestra un poco el fútbol también, que hoy estás acá allá abajo, mañana estás arriba, es un poco lo que te deja el fútbol, que tenés que saber estar siempre preparado para afrontarlo. Le recordamos a todos nuestros oyentes que estamos hablando con Cristian Yeladian, que es jugador del Albi, un equipo recién ascendido a primera división después de 113 años que no lo hacía. Te vamos a llevar un poquitito a lo que es tu profesión, al juego, contanos a todos de qué posición jugás, te sentís cómodo, cómo te ve el técnico, también sabemos de que haber jugado en el Charrúa, que hace muy poquito fue refaccionado, ayer el técnico Gallo también estaba diciendo que eso como que benefició un poco también al juego por el tema de la cancha, uno de tus compañeros también hacía referencia a eso, que la cancha está prolija, la pelota no pica para cualquier lado, quiere decir que eso también benefició un poco la parte futbolística, contanos un poco de todo eso. Sí, mi posición a lo largo de la carrera, la posición base vamos a decir, siempre fue engancho, un volante ofensivo, he jugado en otras posiciones, pero la posición que uno se siente más cómodo y que a lo largo de mi carrera más lo he hecho es de engancho, un volante ofensivo, un punta retrasado, como quieran llamarlo, he jugado doble cinco, también en otras posiciones, pero creo que la que uno se siente más cómodo es ahí, nosotros en Albon en este torneo tuvimos un mediocampo con bastante gente de buen pie y para el volante ofensivo, eso es una facilidad, es algo que te ayuda mucho. Y bueno, esa es la posición que uno se siente más cómodo dentro de la cancha. La pelota siempre al 10, la pelota siempre al 10, dice la frase. No, la otra era el tema del campo de juego, el haber jugado, al jugarse el ascenso en el Charrúa, o sea, no solamente el Albion, sino la mayoría de los equipos se ven beneficiados por las características de la cancha, si bien es pasto sintético, a lo cual no están acostumbrados generalmente la mayoría de los jugadores que juegan en primera división, pero es como un poquito más prolijo, ¿puede ser? Sí, en ese sentido también cambió bastante, ¿verdad? Pero es como nosotros decimos siempre, cambió para todos, porque nosotros jugamos bien en esa cancha, nos sentimos cómodos, intentamos, para todo el que intenta jugar por abajo, triangular, intentar tener un buen fútbol, la cancha en ese sentido te favorece, cambió mucho a otros torneos de la segunda división que me tocó jugar, por ejemplo, hace un par de años que estaban cerritos y los partidos eran todos, como fue siempre, en las canchas de local de cada equipo, había muchas canchas en mal estado, en malas condiciones, muchos, muchos equipos que, que bueno, se intentaba más destruir que crear un buen fútbol, este año, este año, todos, todos tuvimos la oportunidad de jugar en el Charrúa, ahí cada uno trataba de implementar su juego, creo que, no solo en nosotros se vio eso, creo que hubo otros equipos que están compitiendo y jugando muy bien, intentando jugar muy bien, pero sin duda que cambia mucho el juego, ¿verdad? Se hace una cancha mucho más rápida, este, a veces hasta, la mayoría de las veces hasta la moja en la cancha y queda mojado el sintético, el entorno y eso está muy lindo, pero el jugador también debe acostumbrarse a jugar en ese, en ese, en ese piso que cambia, sin duda que cambia a una cancha natural, ¿verdad? Cristian, cuando comenzamos la entrevista dijiste que estabas terminando tu carrera, que esto era un logro muy importante, ¿qué momentos podés rescatar de todos los países que nombramos donde jugabas, te lleva a un lugar en el recuerdo, ¿qué elegís, incluyendo ahora el ascenso con el Albion, ¿qué elegís de toda tu trayectoria, qué te dejó marcado, qué es lo que vas a recordar siempre de tu etapa como futbolista? La verdad que que muchísimas, se me vienen muchos momentos a la cabeza, todo desde el debut en primera división, no solo en primera, la verdad, recuerdo mucho los sacrificios que un jugador uruguayo tiene que hacer para lograr llegar a jugar al fútbol profesional, ¿verdad? aquellas largas caminatas para llegar a la cancha, no sé, mi viejo teniendo que dejar cosas para llevarme a un lado y siempre sin tener esa sin tener esa certeza que uno después va a poder jugar y va a poder vivir del fútbol. Son muchas cosas, no podría decirte una, momentos lindos y también momentos de los otros que, no sé, por ejemplo, alguna lesión que me ha tocado pasar, alguna lesión cuando me lastimé la rodilla que para el futbolista son las cosas más duras y recuerdo todo el proceso, cómo pude salir de eso, con el apoyo de mis padres, de mi familia y también de los otros como ahora, un momento muy lindo, un ascenso con un club que hicimos y estamos haciendo victoria, sé un vicecampeonato, me acuerdo cuando estuve en Danubio que lo perdimos en el último momento con Nacional por un gol, momentos en el exterior muy lindo, muy lindo, me acuerdo se me viene ahora a la mente cuando estuve jugando en Brasil que jugábamos un clásico, era el clásico ahí en la ciudad donde estaba y ahí estaba el estadio lleno, pero lleno me acuerdo y me acuerdo que salí y vi a a mi viejo y a mi vieja que habían viajado para ir a ver ese partido y fue algo muy emocionante, muy lindo para mí ver a mis padres que estaban ahí y que podían disfrutar de verme adentro de una cancha y así puedo seguir mucho, no quiero aburrir pero la verdad que la carrera me ha dejado muchísimos momentos lindos y cosas que no se me van a olvidar nunca. Vamos cerrando, Cristian, ¿cómo te ves en Primera División? Contra Peñarol, contra Nacional, ¿cómo te ves en Primera División? Bueno, bien, yo la verdad me veo espectacular, vamos a ver cómo sigue todo esto porque mi contrato termina ahora en Diciembre, así como a varios del equipo, termina nuestro contrato y bueno, veremos, esperemos que estaría muy lindo poder seguir en Albion y en Primera División seguir soñando como soñamos acá en Segunda que iba a ser muy difícil enfrentar a Danubio, a Defensor y bueno, seguir soñando con el club, logrando cosas importantes y enfrentar a Nacional, a Peñarol y lograr consolidar a un equipo como Albion en Primera División. No me quiero adelantar, como te decía, primero vamos por poder lograr el campeonato en estas dos fechas que nos quedan para terminar el torneo y bueno, después sí, si es en Albion la verdad que estaría muy bueno y afrontar un torneo en Primera División que ya hace unos cuantos años que no, que estaba jugando en Segunda, hace como creo que cuatro o cinco años que estaba jugando en Segunda que no juego en Primera, sería una oportunidad muy linda y bueno, no importa que sea el final de mi carrera, estoy con todas las ganas, toda la voluntad de poder hacerlo y seguir marcando una historia con este club. Estamos inmensamente felices por tu presente, por toda tu trayectoria, Cristian Gelatian, recién ascendido jugador del Albion a los 38 años, te mandamos un inmenso abrazo, un agradecimiento profundo, el mayor de los éxitos, ojalá que puedas continuar tu carrera en Albion, la verdad que te lo mereces y el mayor de los cariños para toda tu familia que a través de tu padre de alguna forma u otra la pudimos conocer, lo sentimos parte de nuestra familia, a tu padre que ha sido tan generoso, tan buena persona a lo largo de todo ese periodo que los que tuvimos la suerte de compartir con él una cancha de fútbol. Te mandamos nuestros mejores deseos y que tengas el mejor de los futuros, Cristian. Bueno, muchísimas gracias de vuelta a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por poder compartir este momento, por las palabras tuyas que me van a quedar grabadas desde el principio de esa anécdota con mi padre. Mi padre tenía, él siempre cuando, yo era chico pero recuerdo muy bien cuando iba ahí a Abrahamian y las palabras de él de siempre que pasaba bien y que estaba bien ahí con ustedes. Nada, agradecerte por las palabras de eso, agradecerte por los deseos de mi futuro y bueno, decirles nada más que estoy a la orden para lo que sea y nada, gracias y un saludo para todos de parte mía y de mi familia. Arriba, Cristian, un abrazo muy grande. Arriba, un abrazo grande. Gracias. y